bienvenido a este nuevo vídeo sonríe sonríe la llevo trabajando no cabe otra cosa más atrás vamos a acampar de nuevo con las nenas otra vez con lia que la llevo aquí en la falta vamos para el parque un parque que nosotros hemos ido la primera acampada que nosotros hicimos fue en ese parque y es un parque muy bueno vamos a disfrutar mucho estamos llegando vamos a pasar unos días chéveres con la nena con mi esposa y corría allá nos vamos a encontrar con alto y su familia vamos a pasar un día chévere como les dije unos días vamos a estar dos días espero que este vídeo le guste no olviden darle suscribirse al canal y seguirnos en las redes vamos ya bueno muchachos esta es la bandera más alta y más grande que hay en los estados unidos está en el pueblo de chevoigan acá en wisconsin les voy a dejar las medidas ahí voy a buscar la información de cuán grande y cuán alta es brutal aquí llegando al parque bueno ya llegamos al parque que ustedes creen creen a la ya y de mar y la primera vez que nosotros acampamos acampamos ahí arriba te voy a dejar link aquí arriba en el vídeo de esa aventura qué chulería aquí llegaron los muchachos eso es que se parquen y seguimos con esto no 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 Y ya está. Esa es mamá, ¿verdad? Ajá, la mamá y el papá. ¿No? Las dos son mamá. Mira, mira. Y allí había otro mamá. Sí, mira uno ahí. Pero no da gracia. No da gracia. Y ahí tenemos visitantes. Mira qué bonito. Sí, pero yo quería un... ¿Quieres más? ¿Quieres apuntarlo? Sí, tú. Sí, tú. Alaya. Que no te molestes la piscina. ¿Qué es piscina? No lo voy a ver porque... Toma. ¿Qué es piscina? Alaya. Gracias. Voy a ir. 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 Y con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo video. No olviden dar like, suscribirse al canal y seguirnos en las redes. Bye. Voy a ir. Bye.